5.30 de la tarde, el Calvario comienza para los conductores que transitan por la Plaza Salvador del Mundo. 6 de la tarde, vendedores informales ubicados a la orilla de la calle preparan comida, generando más humo. 6.13 de la tarde, varios conductores se detienen para comprar alimentos, el tráfico aumenta. 6.19 de la tarde, tras varios minutos de caos vehicular, el tráfico disminuye considerablemente. 6.35 de la tarde, nuevamente el tráfico vehicular se apodera de la zona. Diariamente, alrededor de 42.000 carros circulan en este lugar. Melisa Rodríguez, TCS Noticias.